con Flores, técnico de la categoría de 2011 bueno, nos va a explicar un poquito la situación, está cerquita de todo lo que pasó ¿Cómo te va? Hola, lo que pasó fue que los nenes iban a calentar el 7 de septiembre iban a hacer precalentamiento para jugar y cuando llega el nene que fue el primer nene que llegó se desvaneció para todos se desvaneció y preguntaban si el nene estaba si desayunó, porque se desvaneció y se cayó y se cortó voy y busco el botiquín, lo asistimos llamo a la ambulancia también pero la ambulancia no llegaba, así que los padres decidieron llevarlo pero lo llevaron porque era supuestamente un corte en la cabeza lo llevamos para que le cose en la cabeza y después nos enteramos que tenía una bala en el cráneo iban a calentamiento para jugar y desfanezó y desfanezó y desfanezó la asc parliament ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!